bestia, cargo en 3 segundos de la amistad ¿qué es eso? ¿pergamino deteriorado? personalmente en la pista, vamos a preguntar otra vez, ¿coy por favor? nos vemos luego esa ropa es de Elwyn por las llamas es su primogénito Clive Ross Field se equivoca no no es igualito a su padre y eso se lo diría incluso si no estuviera usando su ropa el mismo conjunto que Hanna estaba guardando para usted, si recuerdo bien juró que solo se lo daría a los hijos de Elwyn si algún día volvían a aparecer y por fin ha llegado el día y podrá llevarse a sus portadores también es que es que ¿tiene portadores? disculpe señor alcalde no 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 ya hasta tengo un morrito y un perrito al chile eso es la vida y ahora quiere dármelos a mi una morinsk y un perrito son suyos por derecho Lord Rossfield heredados de su difunto padre y estarán mejor con usted que escondiéndose aquí de hecho No solían trabajar en el castillo Y todavía consideran A los Rossville como sus señores No soy el señor de nadie Ya no No estarían a salvo conmigo Ya Yo entiendo Y felicidades por tus Cuatro mil seguidores Que chido Si Violento Violenta y amargamente Más que Estoy agitando también las historias secundarias Para avanzar toda la trama completa Está muy sabroso el juego Gracias A Chile si se mamaron Valió cada centavo Si pudiera hablar con él Si Si siento que Creí que después del celdita Ese vacío no se iba a llenar Pero no Gracias a Dios Si Si lo está logrando Es que siento que estoy jugando En Zelda O sea El El Tears of the Kingdom Este Traté de De seguirlo Le he dado ya más tranqui O sea Ya lo juego en mis ratos libres Y así Pero Ya no siento el mismo impulso Que me decía sentir Así Estaba Obsesionado Prácticamente Ya Están más tranqui Más relax No hay nadie No puedo irme sin hablar con él Le decepcioné al alcalde una vez No quiero hacerlo de nuevo De acuerdo Preguntemos Alguien debe haberlo visto Habla con la gente Buen día Mi lady ¿Qué puedo hacer por usted? Estoy buscando a un portador Un anciano que solía trabajar para los Rossfields ¿Lo ha visto? Ah El viejo loquito El viejo loquito No lo he visto hoy Qué raro Generalmente está por el pozo a esta hora Cocinando sus festines Imaginarios Fíjate que Hoy Hoy no hace Hoy no hace tanto calor Pasa que solía trabajar en las cocinas del castillo de Rosalind Y todavía cree que sigue ahí A veces hasta lo puedo Si Hoy se siente fresco Si Olor Mira Mínimo no se siente que respirarte ahoga O sea No Sea como sea Seguro debe estar por ahí No tiene la fuerza para irse muy lejos Gracias Seguiremos buscando Qué bonita hicieron al personaje que acompaña a este Se parece a Aqua de De los Kingdom Hearts Está bonita La morra Escaneó bien macizo esta morra Qué realista ¿Te refieres al abuelo que siempre está cerca del pozo? Sí El mismo Pues Si no es mucha molestia Me dirían por qué lo buscan No son de la capital también ¿O sí? Pues sí Es Es Gente que Fui a cenar con mi esposa Fuimos al cumpleaños de una amiga de ella Y Como que tenían Querían hacer carne asada Y le iba al chile a hacer un chingazo de carne De calor Este Y luego alguien dijo Nah pues Quiero hacer ceviche Pero no sé hacerlo Le dije Ah pues si quieres Pues vamos a comprar el pescado Y yo lo hago Y ya les hice un ceviche bien Mamelo Gracias Muy cevichoso Lo que hice es que No estaría nada mal Que me dieran Un 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 chocobo Ya Ando ocupando Un cadillac Esto tienes que hacer en mi lugar No te preocupes Mejor prevenir que lamentar Vamos Hay que ir a los establos Estrella Estrella del agud Oye ¿Cómo te sientes? De que tu canal Está creciendo Chido Y así ¿Qué se siente? ¿Te sientes más Más guapillo? ¿Qué se habrá metido? Disculpenme Pero ¿Qué sucede? Es el portador Que he estado cuidando Me di la vuelta Un segundo Y desaparece No está donde Siempre cerca del pozo Ni en ningún lugar De la aldea Pero por ejemplo Sigue Sigue el Mario Debe ser Patrick Ese Mario Se ve que está bien Suculento No, no, no El RPG Está en noviembre Yo me voy a esperar Quiero ver si sale algo De edición de colección Para mandarlo pedir Así como el celditus Me pedí mi celdita De edición de colección Y ya Ando bien miado Eso explica muchas cosas Pues bien Si lo están buscando Por orden del alcalde Significa que me tienen Que ayudar Ha estado perdiendo La poca cordura Que le quedaba Anda diciendo Que ya vendrán por él Y que necesita Volver al castillo Tenía que vigilarlo Para que no le pasara nada Pero si se fue así no más No pudo hacer mucho Muchas gracias Sigue buscándolo por aquí Nosotros lo haremos fuera Gracias Andamos buscando un viejito Que está loquito Pero Como que era Fiel seguidor de la corona Lo chido es que siempre Que te mandan a buscar a alguien El vato siempre Lo están vergeando Los monstruos Entonces llega el vato Acá En plan de Yo soy el señor De las llamas Y lo quema Todo a la verga El señor De la aguda El señor De la noche Es mitad hombre Mitad animal Y el señor De la noche Escapa pronto Te va a llevar Me gusta Chido esa rolilla Siempre se la ponen Al batón Me da un vergo De risa Pero ya Pero ya maté al dragón Que estaba aquí No señor No se suicide Ah que bonita Está esa niña No O sea Ya es una señora Pero O sea Se ve bonita Ay Siempre se me olvida Que se esquiva Con el otro Quiero esquivar Como en el Zelda Eh Ah chile Luego quiero activar El de regresar El tiempo Y es de que Ah si No estoy jugando Zelda Chingada ¿Cuál es el mejor Whisky del mundo? El mejor Whisky del mundo Sé que es uno Es un tipo Blue Label Que Es 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 que No sabía decirte Pero sé que Ese whisky Es muy caro Vale como 12 mil bolas Y hay uno Que es de 12 años Y hay uno Que es de 36 años Y te lo venden Así En una cajita Y vale Ese de 36 años Duele un vergazo Vale como 50 bolas Aunque no creo Que tenga 36 años Seguramente Lo añejaron Con algo Para que sepa 36 años Ponme Ponme Rolitas 36 años La botella Un año El whisky Un año El whisky Incluso Sé que hay una Que es de 50 años Pero Pero El chicken No regresaremos Al castillo No hoy Estoy en medio De una expedición Importante No sé cuánto Tiempo Me tomará Puedes Esperarme Hasta que Regrese Ponga la de La de Pokémon Yoto Por supuesto Excelencia Por usted Esperaré Pacientemente Hasta el fin De mil días Vamos A un sitio Que no está En el mapa No importa Si no hay Dinero No sabes Qué hacer Reparte Para el futuro Quién sabe Qué pueda Pasar Si es el doctor Vendrá De Gracias La cripta De la Podrón Y No es nada Más que una Fantasía Claro Pero es mejor Que enfrentarse A la realidad Mil veces Mejor La plaga Está a la vuelta De la esquina Estamos perdiendo Las cosechas Y la gente Se va por montones Lo que está Con madre Es que Al vato Le quitaron Todo Le quitaron Su reino Su familia Le mataron Al papá Y luego aparte Le quitaron Su reino La mamá Lo vendió Como esclavo Y la madre Y poco a poco Va recuperando La fe De la gente Para Para convertirse En un rey El rey Que debió De haber sido Hasta con madre La historia Está buena O sea Me está gustando Me está gustando Bastante La historia Yo espero que sí El pedo El pedo es que Como estoy jugando En la play 5 Tengo que jugar En la casa Entonces No puedo avanzar Tanto como yo quisiera Por eso Si me gustaría Que cuando Pues mucha gente Se burla De De que puedes Jugar en tu casa Y así O sea Y que puedes Jugar externo Con Con el Mando ese Que está diseñado Para jugar a distancia Me gustaría Que ya saliera Yo sí lo comprendí O sea Por ejemplo Yo que Trabajo en horas De hospital Y así Y en mis ratos libres Me gustaría Poderlo jugar O sea Echarle unos Minutillos En mis ratos libres Y No tener que estar Pegado aquí A la televisión Poder avanzar Un poquillo más O sea Yo sí Yo solo lo compraría Por eso Por la posibilidad De poder jugar a distancia Porque ni de pedo Van a salir Ni de pedo Van a sacar Un PSP Que se vea Como un Play 5 O sea Ni de pedo Esas son pantallas De carga Disfrazadas ¿Qué onda es va? ¿Qué estás haciendo? Amistad de la buena Bienvenido al canal Por cierto Hola No se vipurquen Fíjate que Sí se ve Se ve bien Verde este juego Al chile Fíjate que En este tipo De situaciones Sí me da gusto Que le hayan dado La exclusiva A Playstation Siento que La gente de Xbox Sin ofender Pero Siento que están Están muy mal acostumbrados A que todos salen Día 1 En Game Pass Incluso la gente Dijo Oh cuando salgan Xbox va a salir En Game Pass Y los de Bueno los de Xbox Pusieron de que No wey No mames No podemos pagar Ese juego Como verga Va a salir día 1 En Game Pass Víjate la verga No Incluso cuando salió El Resident Evil Del 8 El Village La gente estaba De que no Porque tengo que pagar Por el juego No lo pueden poner En Game Pass Y es de que Eh wey No mames O sea Sí No te pases de verga ¿Qué es esto? ¿Otra reliquia celestial? Y Por eso ¿Cómo lo abro? ¿Cómo lo abro? Las cosas Cosas Guy ¿Y qué tienes en mente Amistad Para el canal ¿Qué vas a seguir haciendo? ¿Qué? ¿Qué? El Olo Eso Hace como 5 días De grabación ¿Dónde empezó esta pesadilla? Vamos Vamos Es hora de conocer La verdad Qué bonita está Y su pelito así gris Y tengo un problema Con las monas De pelo gris Como mi señor Se hizo así Los platinados Así en gris No Pues se ve bien guapa Chile Como me encule Esa vieja Viene punto Y flexión Importante En la historia Bien Mira yo estoy seguro Que el carnal No está muerto Estoy seguro Que el carnal Es el vato De la capucha Porque el vato Tenía el fénix Entonces como es el fénix Los fénix no mueren Reencarnan Estoy seguro Que no está morido Ese sí No vi cuerpo Así es que seguro Sigue vivo Este otro Lo van a terminar Haciendo rey Vas a ver Es como si el tiempo Se hubiera detenido Supongo que nadie Ha tenido motivos Para volver aquí Siente la crita No Hasta tal como aquel día Vamos a echar un vistazo Y te gusta Algo ¿Aguien te ha visto Que ahora Twitch Cada que termine De hacer transmisión Me A la bestia El vato Es un crato Me O sea Tengo que meterme Al canal Y darle Que si quiero publicar El video No sé No sé Por qué siempre Me pregunta eso En Chile Ah Que bueno Ah Ok Ok Sí Porque me da hueva Porque luego a veces Me pregunta la gente Es que Lo busqué en el canal Y no está Yo de que no Es que Tengo que darle publicar Pero fíjate que no tengo Ningún strike O sea Mi canal no tiene Ningún strike Ni copyright Ni nada Ya lo marcan ¿Qué pasa Twitch? Che Twitch A Chile Ya nomás que Que pongan otra aplicación Para streamear Y lo voy a quitar A la verdad Me va a cambiar de Twitch Y ahorita tú dices Que te cerramos el canal Perro Mira está el vato De la capucha Ahí está el vato De la capucha Ven güey Es el carnal Estoy seguro Hola amistad ¿Cómo va? ¿Qué onda aquí? ¿Qué rollo? Amistad de la good Bien, bien Aquí donde le doy un ratillo Antes de echarme un sueñito Yo creo que le voy a dar Como a las dos y media ya Porque Si fue un día larguito Y mañana voy tempranito Ojalá Pero trae muchas ganas De jugar Y si lo quiero avanzar Aunque sean pedacitos Pero lo quiero avanzar Me gustaría avanzar Más rápido Como en el celda Pero pues ahí Uno dice rápido Pero pues ya Llevo 200 horas En el celda Así es que De hecho El Switch te pone Que 200 o más O sea que Puede ser más Todo bien amistad Se me hace un ambiente Medio darksulesco Este final fantasy Esto chido Me hubiera gustado Que estuviera un poquito Más difícil Pero está buena Este juego El final Siento que Un poquito más de dificultad Así un pelito más de dificultad Hubiera estado perfecto Ya terminaste la historia No, no, no No llevo ni el 20% De la historia Estoy seguro ¿Lo habrías acompañado? No La cámara divina Es sagrada Solo el dominante Pueden A su madre Sí, no Este juego va a estar largo Yo calculo Que de jodido Unas 80 horas Y a como yo juego Como una 100 Porque yo se sube decir Que me regreso Y hago las secundarias Vergas Sí Sí, va a tomar un ratillo Pues porque no lo intentas Ah, la verga Sí lo activó Qué verga el vato Pero está bien Que sea largo Sí Sí, sí, sí Digo La ventaja es que sean así De largos Es que La verdad me está divirtiendo No siento No lo siento pesado Como el Porque el God of War Sí llegó un punto En el que ya Ya estaba cansadito No Ni me lo he acabado Sí me gustó Pero Siendo honestos No sé Lo siento muy larguito Del God of War Ese también llevo Como unas 40 horas Y no me lo he acabado Otra puerta El God of War Verga Me dio mucha hueva Me dio mucha hueva Fíjate que Yo que lo estoy jugando También hay partes que digan Ah, lo voy a descansar un rato Porque sí está bueno No te voy a decir que no Está bueno Pero No sé No me siento tan conectado Como me pasó Con el primero Tiene pinta De que aquí hay un jefe De hecho Tiene música de jefe Sí Tiene música de jefe Sí Pero mira Tengo a mi waifu Y a mi perrito Al Chile Me la pelan todos Perrito Se la rifaba Y no más Yo el año pasado Creía que era goti Pero ya viendo Lo largo y tedioso Que se me hizo Me alegra Que lo haya ganado El el de Najajá Fíjate que el Elden Ring Está largo Yo también En ese sí me eché 189 horas Más o menos Pero Elden Ring Al Chile lo platiné Me bebí ese juego Dormía y rezaba Elden Ring Juego de Dios Lo que me gusta Del señor Miyazaki Es que Ese carnal Nunca decepciona Al Chile Sale un Juego de Front Software Lo hace Miyazaki Mi tío Y nada Ya sabes que Es goti seguro Le dicen El Miyazaki El Miyagote ¿Hay un Miyazaki malo? Sí Hayao Miyazaki El vato que es el El del estudio Ghibli Es el Miyazaki malo Miyazaki bueno Es el de los Souls Y Miyazaki malo Es ese El del estudio Ghibli Hay Miyazaki bueno Y Miyazaki malo ¿Qué juego hizo El Miyazaki malo? No, no, no Miyazaki malo No hace juegos Hace películas Es el vato Del castillo vagabundo Y esas películas Castillo vagabundo La princesa Mononoke De hecho La princesa Mononoke Inspiró completamente A Breath of the Wild La otra vez Estaba viendo la película Lo del brazo Que se le daña a Link Igualito Al vato principal Le pasa eso No, no, no Hace películas muy buenas De hecho Son ganadores de Oscar El Miyazaki Ese Miyazaki malo Hace sus películas chidas Tengo que dejar De abrir las puertas Como en el celda ¿Y entonces Por qué le dicen El Miyazaki malo A Jaja Ah, porque el vato Siempre está deprimido Y el vato El Miyazaki De los Souls A pesar de que Hace juegos bien tristes El vato siempre está Infeliz Por eso es Miyazaki bueno Y Miyazaki malo El Hayao Miyazaki Está bien deprimido El vato De hecho El vato En una conferencia Le hicieron una entrevista Y el vato dice No, la verdad es que En mi vida Nunca he sido feliz Y yo dije Hola, verga Tranquilo señor Qué feo Es una entrevista Sí No diga esas cosas Niño Por favor Si el vato está bien Deprimido Siempre Tengo que esa entrevista Está Está grabada Está grabada El vato Se está fumando Un cigarro Y dice Pero sus películas Son muy alegres Y dice Sí, pinto cosas alegres Porque estoy muy triste Y dice Hola Por eso le dicen El Miyazaki malo No es que sea malo Solo Solo es muy emo Y deprimido Tengo que tiene Está grabado eso Y dice No, nunca he sido feliz En mi vida Hola Pobrecito Alguien habrá Tuki 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 Tukitukita Solo Me gusta ese jalón Que hace Está bien Verde este juego Al chile Se la rifaron Bien duro Neta No te miento Es el mejor Es el mejor Final Fantasy Que he jugado Desde que tengo Como 15 años Así de cabrón Está el juego Digo, no soy tan viejo Pero Ya, mala ¿Qué es? ¿Si han estado aquí? ¿Siempre estaré aquí para ti? Oh, mi mía Qué metida De Chaira Lo chido es que La morra es de ataques De hielo Y yo soy de fuego Entonces los dos Hacen un daño especial De De temperatura No Oh, man Busquemos al encapuchado Y vámonos Les quedan seis bis Lejitos en su pipí ¿El Eastworld? Lo has jugado a amistad ¿El Eastworld? No ¿Para qué es? ¿Para compu? Creo que me suena Si es de PC Yo creo que A finales de año Me compro una Pero Para darle Lo que me falta en PC Pero ahorita Tengo un chorro De pendientes No sé tú Cómo vayas Con tus pendientes Amistad Pero yo tengo Un bergazo De pendientes Sí, o sea Llegó un punto Que tengo mi pila De cosas Que voy a hacer Algún día Y ya sabía Que este juego Como iba a ser Está candidato a GOTY Entonces Lo quiero acabar Primero Le voy a dar prioridad Para PC Sí sé que está Porque lo estoy jugando Pero para el resto De plataformas No sé Ah, ok, ok Sean lo que sean No se ven muy amigables Ahí, güey Son muchos requisitos Para el platino Oh, los que ve bien A huevo Pero está chido El juego Hoy lo jugué Un rato Y no está mal A pesar Que los gráficos Están mazo Ya cuando Dijiste mazo Que están Medio puteados A huevo A huevo Pero le saqué Toda la mierda Buena eso Qué bonito Está este juego Al chile Pinche play 5 Neta Qué bonita Consola ¿Quién tendría Que haber peleado Con ellos? Chulada De consola Al menos No que yo sepa Sí, no sé No, no me duele Nada No me ha dolido Ni un solo De los pagos Que he hecho Nada, nada Pinche juego O sea Es que depende El punto de vista Para mí Gráficos puteados Son el Minecraft Pero para muchos Es joya Ja, ja, ja No sé El Minecraft Sí está puteado Fíjate que Yo he intentado Jugar Minecraft Y no lo entiendo No lo sabremos Hasta que exploremos Toda el área Creo que Creo que ya estoy Muy viejo El chile El Minecraft No lo entiendo Sí lo he intentado Y todo Y no, no lo entiendo Si un día Me lo regalaran Lo intentaría jugar Pero sé que Para jugar Minecraft Con Legos Sí, pero para jugar Minecraft Siento que sí ocupa Una guía O algo O mínimo alguien Que te explique Cómo van las cosas Porque Yo al chile No lo jugaría A mí Aunque me lo regalen Me parece Un juego Muy feo de ver Muy feo de ver Sí, no Sí se ve puteado Pero hay gente Que le mama El Minecraft No, si no veas Twitch está petado De mi Minecraft Sí, de hecho Pues es que Casi todos los streamers Así grandes Juegan Minecraft Y así es como Crecieron sus canales Ay No No Oh, la verdad Casi me violan Ay Yo no sé Si seré raro Pero la verdad Nunca estoy Muy a favor De las modas Gamers Que salen Desde 2017 2017 Pero no tan enorme Como tú Nah Nah Por favor No 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 ¡No Vete A Vete 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 De Cuidado Más enemigos Tenerán Como nosotros O sea, el Fortnite no me gustó Los shooters menos El Ammon y el ETS y el Falgis en su momento sí Y bueno, el Miercraft ni de chiste El Miercraft Fíjate que yo intenté Yo de verdad lo intenté Pero no, no está a mí Creo que por ser de fuego No le iba a hacer daño el fuego Pero no, sí Tal vez yo soy más caliente que él Muy bien Ay chile, no me estoy abriendo los Crawford Ni me fijo que me están dando No mames Pasé de verga Qué sabroso está este juego Hasta se me quitó el sueño Los Souls tampoco me gustan Pero la verdad prefiero jugar 100 Souls Que un minuto de Minecraft Fíjate que yo sí soy muy fan de los Souls En Chile Siento que Por lo menos cada tres años Sale un Souls así decente Y siento que si no juego algo así Me siento deprimido O sea que es Conforme he ido envejeciendo gamermente Siento que ya no soy tan mamerto como antes Si antes ya era que No, sí No hay Souls Y ya Entonces No, ahorita ya disfruto mucho Todos los tipos de juegos En su momento Sí O sea Sentía que si no jugaba algo así Tipo Souls No Estaba jugando Pura riata Hombre Y los online después del yugio del año pasado Ya le agarré mucho a saco al online en general Fíjate que yo también ya no El yugi Es el que salió para el Asco asterisco Para las consolas Y yo también ya no le he dado Igual Siento que Salió un meta Muy Muy mamón Donde Si no tienes Si no tienes los negadores Ya mamá Sí Y juego meta Pero no así No Como que me agüito también No es que en general En el online La gente es muy rata Y no solo en yugio Si no Para todo Bueno Bueno Al chile agradecido Que descubrí la piratería Y que me pude alejar De los online Porque la verdad Me putean mucho Fíjate que hay juegos online Que yo sí disfruto Pero la neta No hay nada Como jugar con tus amigos Porque al chile Así jugar Solo Por ejemplo Como el El overwatch Así solo La neta Está bien Deprimente Es apenas Con banditas En tus sueños Sí Sí Todo ese tipo de juegos Es con gente Porque Lo juegas solo Y hasta te deprimes Luego Ahí andas de tóxico Ok Todos Bien mancos Ah huevo Sí Son para divertirse Un rato Que de repente Bandita que se emocione Es macizo Y también por eso Dejé de jugar con el Arturo Jugábamos League of Legends Pero Se ponía bien intentos Y de que Nah Ah huevo Ah Nos están atacando Ey carnal Yo me estaba divirtiendo Pero ya no Ya no es divertido Me voy a mi casa Por fin Es como el meme De juego para divertirme No para que me griten Que son estas criaturas Y por qué insisten En atacarnos Tigo A menos que sí diga Soy super manco Pues sí Ya Puté Pero 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 no Yo soy amigable Jajajaja Sí amistad Ese es otro motivo Porque no me gusta Jugar en equipos Los intrusos aquí Solo protegen su hogar Ya son las 18 A tu corazón Otro motivo Por el que El online No me gusta Fíjate que A mi Es una especie De El Destiny No es mal juego La neta No es mal juego Pero Si siento que Que Si no lo estás Jugando con camaradas Nomás te deprimes Aliento del viento Garras de bastidores ¿Cuál es el zarpazo Por tono? ¿Es con el R1? ¿O? ¿Cuál es el ciclón lacerante? Ah pues debe de ser ese Garras de bastidores O sea que estás diciendo Que ya es estrecha Es Brawl Stars Yo jugaba esa cosa Hace muchos años Cuando era joven Cuando era solo Un chiquillo Ahora soy un anciano Amargado Elitista A Chile Si Por ejemplo Por ejemplo El Starfield Yo lo veo Y nomás de saber Que tiene mil planetas Y así Digan Es para mí Se puede ir mucho Yo Fíjate que Yo siento Que va a estar bien Vergueado Que va a salir Con un chingo De Sí Es tan chido Lo que si Los de Supercell Se ponen bien Intensos Con los requisitos Del celular Sí Pues yo me acuerdo Que cuando salió El El Clash Royale También Si no tenías un celular De cierta marca Ya no lo podías jugar Pero sí Amistad Ese Starfield Me da muy mala espina Pero muy mala espina Ese Todd Howard Es bien mentiroso Bien Bien mentiroso Siento que O puede salir algo muy bueno O puede salir algo muy malo Según llevan Siete años de desarrollo Pero dijeron lo mismo Del Fallout 76 Y está bien Culero Estoy ansioso Por ver el Betty Jugarlo Hasta se parece a mi Hasta se parece a mi tío El CEO De ese juego De tan puteado Que está Y según tiene gráficas De Unreal Engine 4 O sea Va a salir Va a salir un poquito atrasado Porque Como se trabajó Para la generación anterior No se va a ver Tan chido Que peor ¡Oy! Buena ¿Has visto la ironia Que hizo con el juego De Loyum? Sí Sí lo vi Estuvo bien verga Ese video Se mamó Que ponía de que No Es que Gollum Es un juego del año Y era mamada El chile se la mamó Un pinche Ahí sí Muy lento Muy lento Muy lento Es que el vato Sabe hacer muy bien Sus videos Se le nota Los conocimientos De marketing Fíjate que El vato Es programador El vato Es programador De videojuegos Por eso Tiene un poquito Más de conocimiento Y se nota De que sabes Lo que está hablando No era como los otros Al parecer Este lugar Guarda más secretos De los que pensábamos Sí, sí, sí Secretos Secretos No lo sabía Sí El vato El vato Es programador De videojuegos Creo que por eso Se abrió su canal En YouTube Primero Porque Sí Decía que Era muy difícil Tener un sueldo Decente Con el trabajo Que tenía Entonces Por eso Le empezó a entrar A la onda Un youtuber Que sigo Que se llama El Vaiti Y el vato Se dedica A pedo De la industria De los videojuegos O sea Sí Sabe qué pedo Con la industria Y así Entonces Sube videos Y así Explica De que No Pues este juego Salió mal Por esto Y así Da sus opiniones La neta Y Hice cosas Muy acertadas Te podría decir Que ahorita Así En el mundo De los videojuegos Es como que El top Es bueno No le pega La mamada Hasta eso Es humilde El vato Es buena bestia ¿Qué es esto? Otro aparato celestial Ok Quiere decir Que Tengo que activar Estos Antes de activar La puerta Me imagino Que era algo así Pero No creo que lo hicieran Tan directo Es que tiene El equilibrio Justo Informa Critica O elogia Y además Hace reír Sí El vato Es muy bueno La verdad Me agrada bastante Antes Antes seguía Un vato Que se llamaba Dayo Dayo Pero Siento que Ya le pega Mucho A la mamada Como que Ya se le subió Y Hasta llega un punto En que yo Veo esos videos Y digo No mames Déjate de hands Don't say blow jobs Mary James También seguía Un vato Que se llamaba 8 Está bien Raro El vato Pero Está bien No digas mamadas Mary Jane Ándale Le andamos dando Bien Suki Se mamó El Tovey Magire ¿Y si a mí Me agradas Tú? Sí Como el Saldita Yo siento que Tienen un muy buen Sistema de Marcados Para ítems Para armas Puedes poner Tú mismo Tus propios Ceguitos Para cosas Pendientes Siento que Siento que Siento que Fue lo que Le faltó Al Bredo De Wild Pero Está chido Ah También Como no me lo ha Acabado así De que Más que Templos Al chile Eso me lo acabé Nada más Para hacer la reseña Le me gustaría Ya ahora que Acabe Si me gustaría Acabar al 100 Menos Colox Y darle la oportunidad Otra vez A Mbre Va 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 Descansa Mañana en la tarde Le damos Mañana voy al gym Y luego ya le damos Como en la noche En la nochecitos Descansa Descansa Gracias Oye Siempre que quedo Lo del podcast Ya no Si Si No yo Me quedé sin luz Toda la tarde Es que no Ya no No estuve No estuve ¿Cuántos años Crees que tenga esto? Unos mil años Más Se fue la luz En todos lados Sabes que veo algo así ¿Sabes quién es el del centro? ¿Algún tipo de Dios? Se puso modo Sangetsu Se me está cargando Somos Somos tú Asustado O sea De que Ay no Otra vez No Uy Se viene batalla de jefe Eh Me maman las batallas de jefe Antes de dormir De que ¡Suscríbete! 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 Y acusé a otra persona de lo que hice Para no sentirme culpable Tuve miedo de aceptarlo De perder lo poco que quedaba de mí Así que huí Mira, ¿dónde vas? De todo ¿También exámenes o...? ¿Y ahora? ¿Estás listo para enfrentar la verdad? ¡Lo estoy! Sé que no será fácil, pero... Es lo que debo hacer Para que el alma de Joshua Al fin descanse en paz ¿Y si me subes a mi 10%? Ah, y... Sí... Fue lo que mucha gente se quejó No era mal juego, pero estaba muy pequeño Uhhh Amistad Si hay batalla de jefes Es que no se pierden Algo chingua Muchas gracias a mi 10% Seguiré adelante ¡Vamos, Sifrit! ¡Muéstrame quién eres en realidad! Buenita noche, nos vemos en un ratito Nos vemos en un ratito Sabes Ay, wey... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Balbú! ¡Bueno! 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 ¡Ay, wey! ¡Ahora sí! ¡Qué sencillo, perra! Ahora ya tengo el control ¡Viergas! ¡Viergas! ¡No! 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 ¡Ahora aún lo niegas! ¡Incluso cuando la verdad está justo frente a ti! ¡Vamos, Clyde! ¡Qué chingón! ¡Eso me recuerda mucho al Final 4! ¡Cuando Cecil se enfrenta a sí mismo! ¡Qué cosa tan bonita, pinche juego hermoso! ¡Sí, pero! ¡Ahora estamos del mismo tamaño, perro! ¡Y yo soy más rápido que tú! ¡No! 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 ¡Vale! ¡Ya! ay perro come, come, come ah de que puedo hacer eso si el puede yo también entiendo cae cae en tus sueños que mate maldito maldito perro maldito me calcino ok a ver si me tengo que reintentar toda la pelea desde ahí no me había vencido cae 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 y cae y u ¡Suscríbete! 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 Enciéndete Ya tengo el ultimate Manifiestate, Egwrit En tus sueños Es un chingo de fuego No veo ni vergas Es un chingo de fuego No veo ni vergas No está Por ahora comprendo la verdad No voy a decir Soy yo Verga Oh batalla de kaijus No voy a decir No voy a decir No voy a decir No voy a decir Qué buen grito Clive ¿Estás bien? ¿Estás bien? Estoy bien No pasa nada Vergas Vergas Ah, qué buena pelea Qué buena pelea A la bestia Clive Clive Seguro de la bestia ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Sabes que puedes decirme lo que sea? Ni siquiera sabría por dónde empezar Desperté Fui yo, Ifrit. Clive. Maté a mucha gente esa noche. Y arruiné tantas vidas. Incluso la tuya. Y debo pagar por los crímenes que cometí. Pero antes debo saber toda la verdad. Cómo puede existir un segundo icon del fuego. Y por qué soy su dominante. ¿Quién es ese hombre que nos trajo aquí? ¿Y qué es lo que quiere? Ahora solo tiene más preguntas. Muy bien. Necesito saber. Y como todavía respiro. Debería ser algo útil con mi vida. Descubriremos todo. Juntos. También quiero saber la verdad. Ya habrá tiempo para la redención al terminar. Esperaba que dijeras eso. No creo que pueda hacer esto sin ti. Siempre has enfrentado la verdad. Incluso de pequeños. Y no has cambiado nada. No es así. Sí, cambié. Pero no quiero volver a ser esa persona. Las cosas que hizo son imperdonables. Y ya se va, mamá. Si está aquí, entonces. Esa presencia que sentí en el bastión debió ser. ¡Maldición! Ya no nos queda tiempo. ¡Maldición! ¡Suscríbete! Dime... ¿Quién hizo esto? ¿O me encargaré de que termines igual? El hombre que nos... nos entregó el cobre dijo que... que Zid la había pagado. ¡Te dejo correr libremente como la rata que eres! ¡Y así es como me pagas! ¡Averigua dónde está! ¡Lo aplastaré! ¡Lo desoyaré! ¡Le arrancaré el corazón a él y a toda su manada! ¡Y los mandaré a todos al infierno! ¡Fuera! ¡Ahora sí! ¡Sí, mi lord! ¡Bestia! Ese debe ser el siguiente a vencer. Para obtener el poder del titán. ¡Está mamadísimo el cabrón! ¡Debe ser las cenizas de veredicta! ¡Benedicta! Pero bueno. Aquí ya nos vamos a mover. Ese ya es el motor. ¡Uf! Eiffel despertado, cae en el tubo de control, ganamos habilidades, como ignición, arremetida ardiente, la barra de límite, los espacios de los oídos se comparten con los de Fenix y se pueden confirmar a través de la pestaña de habilidades, límite. Hilo, semi-transformen y frigide presionado, ajá, el barro está lleno, vitalidad gradual, Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, a la bestia. Fuego Fatuo, ignición, y lo vamos a dejar por aquí, la amistad de la Buena, muchas gracias a todos, y pues ya iba mejorando este pedo, quiero ver qué anda con las habilidades. Eso está bueno. Fuego Fatuo, ¿qué es? ¿Las bolitas de fuego? Son bolas de fuego, cargar acá. Mientras absorben un daño. Ah, no sé, se de pata. Pero bueno, ya lo seguimos probando. Ah, hay que salvar. Y muchas gracias a todos por pasarse. Amistad de la Buena. ¿Solo subí un nivel? Ah, qué chafa. Bueno, ahora sí. Ahí. Y... 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 Gracias.